Chicos, chicas, hola a todos, yo soy Cordenes de Estados y esto de aquí es Minecraft. Bueno, como veis, quiero anunciar, deciros muy importante que voy a dejar de subir vídeos en este canal, en mi canal, sobre el servidor, ¿vale? Porque al fin y al cabo considero que mi canal está orientado más a una guía de Minecraft y no a cosas que vayan ocurriendo sobre noticias del servidor. Creo que en eso concordeamos todos, ¿vale? Creo que todos estamos de acuerdo que en ese aspecto hay que separar mi canal del servidor de alguna forma, ¿vale? Entonces, los administradores, tanto Antonio, Whisky, los programadores como Jotagor, BetoAdmin, etcétera, Dezeker, Aurelio, hemos llegado a una decisión de crear entre todos un canal, ¿vale? En el cual pongamos todas las noticias que van apareciendo en el servidor, guías, comandos, cosas que tengan relación con el servidor. Oye, ¿qué se pone en mantenimiento? Pues, oye, se hace un vídeo y se dice, está en mantenimiento, pues, Skywars, pero el resto de servidores están abiertos. Cosas así, ¿de acuerdo? Para que no haya confusiones, para que tengáis todo de primera mano. Oye, es que no sé usar el foro. Pues me meto aquí, que seguro que dentro del canal del servidor, canal de YouTube, ¿vale? Hay una guía de cómo usar el foro y demás, cómo publicarlo. O sea, de alguna forma que tengáis toda esa información ahí, en el servidor o en un canal aparte. Y no tenerlo aquí, porque es que aquí, joder, es que es un canal de mod, es un canal de trucos, es un canal de tutoriales. Al final rompe un poco lo que viene siendo esa estética, ¿no? Bueno, estamos aquí en el mundo de recursos, no han pasado ni 48 horas. He entrado así porque sí y me encuentro alucinante, chicos, ¿eh? Entonces, mirad el vídeo que subí al principio, cuando enseñé el mundo de recursos, todo esto lleno de árboles, y mirad cómo está ahora. No han pasado ni 24 horas, no, 24 horas se han pasado, pero no han pasado ni 48, ¿de acuerdo? Mirad cómo está el mundo actualmente, ¿vale? Pero es el principio. Muchos me decís, reinicia el mundo de recursos. No, chicos, no voy a seguir reiniciando el mundo de recursos cada 48 horas, porque al principio esté así. Esto no significa que más adelante esté así. En cuanto pasas esta pequeña montañita, bueno, veis que está aquí súper reventado todo, pero en cuanto avancemos un poquito más, ¿vale? No mucho más. Bueno, no mucho más, un poquito más, bastante, ¿vale? Llegamos ya a árboles. Ya empiezan a haber unos árboles que están ya talados, más o menos, pero oye, ya hay madera. Ya hay madera, no mucha, pero hay. Y con que avancemos todavía un poquito más, como veis, hay bastante madera ya. Ya empieza a haber cosillas, cosillas, poco a poco más, más, más. Y lo bueno es que son árboles, luego hay un bosque más adelante, al otro lado también hay un bosque. Y es lo que os digo, que madera hay, ¿vale? Que hasta que yo no vea que entro y avance un poquito y no veo madera, no voy a resetear los mundos recursos ni nada por el estilo, porque lo veo innecesario, porque alguien pique al principio, que es lo más normal del mundo. Yo aquí el mundo no lo veo reventado, lo veo bastante bien, mirad aquí. Yo veo árboles bastante bien, no veo el mundo reventado como está al principio. Si estuviera todo el mundo reventado, hombre, pues lo podríamos llegar a comprender. Pero no es el caso, mirad. Entro en este lateral y un bosque gigante aquí, farmales a morir. No voy a reiniciar el mundo recursos porque a alguien le apetezca que al principio está reventado. Cuando adelante hay un montón de cosas. Eso espero que lo podáis comprender todos. Más cosas. Aparte de enseñar ya el nuevo canal, que en el que os voy a dejar la información del vídeo, pero muy importante, lo acabo de crear. Eso significa que no se ha puesto el banner. No hay vídeos todavía, pero sí que a partir de hoy ya pondremos banner, pondremos la imagen, pondremos cosas que se están haciendo ahora mismo corriendo, ¿vale? Pondremos toda la información que tengamos sobre el servidor que pondremos ahí, iremos poniendo vídeos para saber, por ejemplo, usar el foro, o soy usuario, qué tipo de comandos tiene un usuario, que a lo mejor no lo sabéis, o cómo comprar parcelas, como todo eso explicadito todo en vídeos, ¿vale? Considero que es muy importante y que, oye, os va a venir muy bien. Cada vez que se haga un mantenimiento, ¿vale? O digáis, joder, quiero entrar en parcelas, y a mí no me deja pensar. A lo mejor es que están en mantenimiento. Voy a mirar mi canal. Entonces ahí veréis, al admin de turno, que habrá subido un vídeo, habrá dicho, el servidor tal va a estar en mantenimiento, y el resto van a estar activos, pero están en mantenimiento para arreglar los siguientes bugs. Pues tal, tal, tal y tal. Por ejemplo, ayer estuvo un mantenimiento para arreglar las parcelas, para arreglar ciertos comandos que no funcionaban, etcétera, 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 ¿vale? Estas cosas pasan al principio, porque al principio todo es de ser cero, ¿vale? Tienen que dar fallos por narices los plugins, entonces hay que ir arreglándolo poco a poco. ¿Y cuándo vamos a meter más minijuegos? Pues cuando veamos que todo funciona, pasaremos al siguiente minijuego. Ahora ya estamos viendo que las parcelas funcionan, salvo los trabajos, que no se está cayendo nada. Aquí hay pequeños errores, como por ejemplo, que os falta el comando sethome, por ejemplo, los trabajos. Ya son cosas pequeñas simples, ¿vale? Ya el mundo está funcionando de alguna forma, ¿de acuerdo? Entonces no hay problema. Está funcionando, no hay ningún problema. Vemos que ya la gente entra al PDP, ya vemos que hay ciertos avances, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más contaros? Tenemos ya el foro abierto, ¿de acuerdo? Igualmente es un foro de pruebas, es el foro oficial, el cual iremos añadiendo cosas para mejorarlo, ¿vale? Creo que lo que he creado estaba bastante bien, creo que ya había 100 usuarios registrados, desde que ayer en Twitter lo publiqué. Tendréis en la información del vídeo lo que viene siendo tanto el canal nuevo del servidor como el foro. Y luego aparte también tendréis en la información del vídeo el TS3, con sus canales públicos. Es un TS3, un TimeSpeak para 100 personas, para el que podéis hablar mientras estéis jugando a minijuegos, o a parcelas, o cuando vayamos esta noche a matar al dragón, que será entre las 8 de la tarde y las 9 de la tarde, hora española, ¿vale? O 8 de la noche, 9 de la noche, ¿de acuerdo? Entonces, eso, como veáis, ¿de acuerdo? Y poco más, no hay mucho más que contaros. Eso, eso, eso. Sí deciros que ahora cuando terminemos ya, seguramente, si no es hoy, mañana, seguramente hoy lo empecemos. Empezaremos con el ProHunt y con un creativo para parcelas, ¿de acuerdo? Aparte de servidores de constructores tanto azules como naranjas, ¿de acuerdo? Y después de eso, empezaremos con el Skywars, el TNT Run, Escapa de la Bestia, Juegos del Hambre, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Pensad que vamos poco a poco, pero el objetivo es que hacer un servidor que funcione 100%, ¿vale? No premium. Y nada, ya me confirmaron el otro día que tenían casi terminado el plugin de TNT Run, así que seguramente sea el último minijuego que metamos. Y para cualquier duda, pues me vais comentando. Venga, chicos, mañana más y mejor. ¡Hasta luego!